Rusia y China atacan todos los días los satélites estadounidenses. Los satélites estadounidenses son atacados cada día según un general de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Un general de la Fuerza Espacial detalla cómo las interferencias, los láseres cegadores, los ciberataques y otros satélites tienen sitiadas las capacidades espaciales de Estados Unidos. Informa de Dreyf. El general de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, David Thompson, segundo al mando del servicio, dijo la semana pasada que Rusia y China están lanzando ataques reversibles, como interferencias de guerra electrónica, cegamiento temporal de la óptica con láseres y ciberataques, a los satélites estadounidenses todos los días. También reveló que un pequeño satélite ruso utilizado para llevar a cabo una prueba de armas antisatélite en órbita ya por 2019 se había acercado por primera vez a uno estadounidense, por lo que se temía un ataque real y inminente. Thompson, que es vicejefe de operaciones espaciales, reveló estos detalles a Josh Rogin, del Washington Post, en una entrevista al margen del Foro Internacional de Seguridad de Halifax, que se celebró del 19 al 21 de noviembre en Halifax, Nueva Escocia, en Canadá. El foro se inauguró apenas cuatro días después de una prueba de armas antisatélite rusas con un interceptor lanzado desde Tierra, que destruyó un satélite de inteligencia electrónica de la era soviética y creó una nube de desechos que representa un riesgo para la Estación Espacial Internacional. Esa prueba suscitó una condena generalizada, incluso por parte del gobierno de Estados Unidos, y provocó un nuevo debate sobre posibles conflictos futuros en el espacio. Las amenazas realmente crecen y se expanden cada día. Y es realmente una evolución de la actividad que ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, dijo Thompson a Rogin. Realmente estamos en un punto en el que hay toda una serie de formas en que nuestros sistemas espaciales pueden ser amenazados. En este momento, la Fuerza Espacial está lidiando con lo que Thompson llama ataques reversibles a los satélites del gobierno de Estados Unidos, lo que significa ataques que no dañan permanentemente los satélites todos los días, según Rogin. Tanto China como Rusia atacan regularmente los satélites estadounidenses con medios no cinéticos, incluyendo láseres, inhibidores de radiocuencia y ciberataques, dijo. No es la primera vez que funcionarios estadounidenses acusan públicamente a una potencia extranjera de llevar a cabo un ataque reversible contra un satélite estadounidense. En 2006, la Hicina Nacional de Reconocimiento, la principal rama de inteligencia satelital del gobierno estadounidense, confirmó que un satélite espía había sido iluminado por un láser chino desde tierra. Fue una prueba. Nos hace pensar, dijo entonces el director de la Hicina Nacional de Reconocimiento, Donald Kerr, quien añadió que no había habido ningún impacto en las capacidades de recopilación de información del satélite en ese caso. La afirmación de Thompson de que este tipo de ataques se producen con extrema frecuencia es nueva. Subraya el rápido desarrollo y puesta en marcha por parte de Rusia y China, entre otros, de una amplia variedad de capacidades antisatélite, algo a lo que el ejército estadounidense ha prestado cada vez más atención en los últimos años. Los chinos están realmente muy por delante de Rusia, dijo Thompson a Rogin. Están poniendo en marcha sistemas operativos a un ritmo increíble. Los sistemas que se sabe que Rusia y China están desarrollando o que ya han puesto en marcha incluyen tipos destructivos y no destructivos que se despliegan desde la tierra, como inhibidores, láseres o interceptores terrestres, así como pequeños satélites asesinos colocados en órbita. Un satélite asesino capaz de maniobrar cerca de su objetivo podría utilizar diversos medios para intentar inutilizarlo, dañarlo o incluso destruirlo, como interferencias, armas de energía dirigida, brazos robóticos, rociadores químicos y pequeños proyectiles. Incluso podría estrellarse deliberadamente contra el otro satélite en un ataque cinético. En 2019, un pequeño satélite ruso lanzó un proyectil en una prueba de arma antisatélite en órbita. Thompson proporcionó nuevos detalles sobre este incidente en su entrevista con Rogin, diciendo que el satélite ruso se había acercado primero a un satélite de seguridad nacional de Estados Unidos y que el gobierno de Estados Unidos no sabía si estaba atacando o no. Maniobraba cerca, maniobraba peligrosamente, maniobraba amenazadoramente de modo que se acercaban lo suficiente como para que hubiera preocupación de colisión, dijo Thompson. Así que claramente, los rusos nos estaban enviando un mensaje. En enero de 2020, otro pequeño satélite ruso siguió de cerca a un satélite espía estadounidense, algo que también suscitó declaraciones de preocupación por parte del gobierno de Estados Unidos. Más allá de las implicaciones claramente muy graves del incidente de 2019 en sí, los comentarios del vicejefe de operaciones espaciales subrayan los desafíos a los que se enfrentan el ejército y el resto del gobierno de Estados Unidos para disuadir a los actores hostiles o responder realmente a los actos de agresión en el espacio. En los últimos años, los funcionarios estadounidenses han señalado cada vez más los problemas de política y de otro tipo causados por el extremo secreto que rodea las actividades militares de Estados Unidos, así como las realizadas por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, fuera de la atmósfera terrestre. En otro ejemplo de la cuestión del secreto, cuando se le preguntó, Thompson no pudo confirmar ni negar si algún satélite estadounidense había sido realmente dañado en un ataque ruso o chino. Más allá de eso, le dijo a Rojín que incluso si tal cosa hubiera ocurrido, ese mismo hecho sería clasificado. Lo que pudo decir el segundo al mando de la Fuerza Espacial añade un nuevo contexto y peso a una serie de comentarios, a menudo vagos, de varios funcionarios de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 2019. La Fuerza Espacial se estableció formalmente como una rama separada dentro del departamento de la Fuerza Aérea en diciembre de ese año. Puede llegar un punto en el que demostremos algunas de nuestras capacidades para que nuestros adversarios entiendan que no pueden negarnos el uso del espacio sin consecuencias, había dicho la entonces secretaria de la Fuerza Aérea, Heather Wilson, en el 35º Simposio Anual del Espacio de la Fundación del Espacio en abril de 2019. Esa capacidad tiene que ser una que sea entendida por su adversario, agregó. Necesitan saber que hay ciertas cosas que podemos hacer, al menos en algún nivel amplio, y el elemento final de la disuasión es la incertidumbre. ¿Qué confianza tienen en que saben todo lo que podemos hacer? Porque hay un cálculo de riesgo en la mente de un adversario. No basta con subirse al rink y recibir golpes, dijo en el mismo acto el entonces jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Estadounidense, el general David Goldfein. Hay que tener la voluntad y la capacidad de devolver los golpes. Habría que tener cuidado con lo que desclasificamos, pero hay mucho más clasificado de lo que es necesario, dijo ese mismo año Barbara Barrett, que se convirtió en secretaria de las Fuerzas Aéreas en octubre de 2019 tras la renuncia de Wilson. La falta de un entendimiento realmente nos perjudica para hacer cosas que necesitamos hacer en el espacio. No hay una circunscripción para el espacio a pesar de que casi todo el mundo utiliza el espacio antes de su primera taza de café por la mañana. Había añadido Barrett en ese momento, destacando la gran dependencia del ejército estadounidense de una amplia variedad de capacidades basadas en el espacio. Entre ellas se encuentran la alerta temprana, la recopilación de información, la navegación y el guiado de armas, las comunicaciones y el intercambio de datos, entre otras. Incluso los ataques reversibles contra cualquiera de estas infraestructuras basadas en el espacio podrían tener importantes repercusiones en la capacidad del ejército estadounidense para llevar a cabo eficazmente las operaciones de combate. El ejército de Estados Unidos ha sido muy abierto en sus esfuerzos por desarrollar y poner en marcha nuevas y mejores capacidades basadas en el espacio, así como explorar nuevos conceptos, como constelaciones distribuidas de satélites más pequeños y formas de desplegar rápidamente nuevos sistemas en órbita, para ayudar a reducir las vulnerabilidades a los ataques antisatélites, en general. Por otra parte, los detalles sobre las capacidades propias del ejército estadounidense, llamadas contraespaciales, son extremadamente limitados, como su capacidad para llevar a cabo lo que ha denominado guerra orbital. Hasta la fecha, la única arma en SIVA contraespacial que ha reconocido, públicamente es una variante del sistema de contracomunicaciones. En la actualidad, la Fuerza Espacial opera la versión Block 10-2 del sistema de contracomunicaciones, pero ahora se está desarrollando un tipo Block 10-3 que, según se informa, es más modular y escalable, según Hannes. Los documentos presupuestarios y ciales publicados el año pasado revelaron que el sistema Block 10-3 es uno que anteriormente solo se identificaba con el apodo de Medoulans. Al anunciar que L-3 Harris Texnoloids había recibido un contrato por valor de casi 120,8 millones de dólares para actualizar los sistemas Block 10-2 existentes el 22 de octubre de 2021, el Pentágono sí declaró públicamente que recen una capacidad de guerra electrónica desplegable basada en tierra para denegar de forma reversible las comunicaciones por satélite, la alerta temprana y la propaganda. Ese mismo anuncio de contratación reveló que hay 16 sistemas de contracomunicación Block 10-2 sobre el terreno que actualmente operan en la base de la Fuerza Espacial Peterson, en Colorado, en la base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California, en Cabo Cañaveral, en Florida, y ubicaciones clasificadas desplegadas fuera del territorio continental de Estados Unidos. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses han dado a entender, al menos, que las capacidades contraespaciales sensivas del ejército estadounidense no se limitan al sistema de contracomunicación. A fin de cuentas, lo que esto significa es que el gobierno de Estados Unidos se enfrenta a un serio predicamento cuando se trata de advertir a los adversarios en el espacio y de proteger de otro modo los activos críticos en órbita, incluidos aquellos cuya existencia es clasificada. Es realmente difícil seguir adelante y justificar cómo podrías atacar la patria de alguien si han eliminado un satélite que ni es cociente intelectual hubiera admites que existe, dijo Douglas Loberro, entonces subsecretario adjunto de Defensa para la Política Espacial, durante una charla en 2016 en lo que sigue siendo una de las descripciones más sucintas hasta la fecha de las cuestiones centrales en juego. ¿Es la interferencia un ataque? ¿Es un láser un ataque? ¿Tiene que ser un impacto cinético en un satélite para ser un ataque? Por lo que sabemos ahora de los comentarios del general Thompson, parece que el ejército estadounidense ha decidido que los ataques reversibles no justifican una represalia directa. Al mismo tiempo, por lo que entendemos sobre el velo de secreto sobre las operaciones del gobierno estadounidense en el espacio, las acciones de represalia clasificadas pueden ocurrir regularmente. Rusia, China o cualquier otro actor hostil podrían fácilmente ser igualmente reacios a anunciar públicamente ataques contra capacidades espaciales que no admiten poseer. Estados Unidos trabajará con nuestros aliados y socios para responder al acto irresponsable de Rusia, dijo el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Nick Price, después de la prueba del arma antisatélite de Rusia el 15 de noviembre. Nosotros como saben, no telegrafiamos medidas específicas, pero como dije antes, trabajaremos con nuestros aliados y socios de diferentes maneras para dejar claro que Estados Unidos, que la comunidad internacional no va a tolerar este tipo de comportamiento irresponsable. Independientemente de ello, si Rusia y China están llevando a cabo ataques reversibles contra los satélites del gobierno de Estados Unidos todos los días, ciertamente muestra que el umbral para hacerlo es bajo y que esos países consideran que las consecuencias, sean las que sean, son manejables y es muy poco probable que lleven a un conflicto abierto. El hecho de que los ataques no destructivos no tengan el potencial de causar víctimas humanas directas y la facilidad con la que podrían ser denegados solo rebaja aún más ese listón. Todo esto también plantea preguntas sobre lo que esos países podrían estar haciendo en el espacio dirigido contra naciones más pequeñas que tienen poca o ninguna capacidad de responder directamente. Dicho esto, el reciente ensayo de armas antisatélite por parte de Rusia ha hecho que se vuelvan a pedir acuerdos de control de armas para prohibir los sistemas antisatélites, que suponen una amenaza para los sistemas militares y no militares en el espacio. Esto incluye los riesgos indirectos que provienen de los desechos producidos por la destrucción de satélites en órbita. Los nuevos comentarios del vicejefe de operaciones espaciales Thompson no hacen sino reforzar los peligros que presenta el entorno actual, en el que los ataques al menos reversibles en el espacio se han convertido en algo cotidiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!